Cuando Guerrero y yo entramos juntos a la capital, nadie se atreve a oponerse. ¡Fuera, Guerrero! ¡Fuera, Guerrero! ¡Fuera! ¡Fuera, Guerrero! ¡Fuera, Guerrero! ¡Fuera, Guerrero! ¡Fuera, Guerrero! ¡Fuera, Guerrero! La patria lo estará vigilando, general. ¡Fuera, Guerrero! Tienes la estampa de una reina. De una emperatriz. Fuera, Guerrero! Fuera, Guerrero! Gracias por ver el video.